Los voleibolistas mexicanos Juan Virgen y Lombardo Ontiveros debutaron con el pie derecho dentro del abierto de victoria de Brasil al derrotar en su primer encuentro a la dupla de representantes rusos en tres sets y por parciales de 19 a 21, 21 a 15 y 15 a 12. Los nacionales que buscan su boleto a Juegos Olímpicos iniciaron con altibajos el encuentro y perdieron su primer set, pero en el segundo mejoraron el saque y a base de los bloqueos pudieron irse al frente en el marcador. El abierto de victoria que se realiza en Río de Janeiro es uno de los últimos filtros para buscar un lugar en Juegos Olímpicos y hasta el momento la pareja mexicana se ubica en puesto de clasificación con un total de 4.050 puntos, pero aún restan un par de competencias antes de darse a conocer la lista definitiva de atletas con pase a Río. La próxima de ellas se llevará a cabo en Catar del 4 al 8 de abril en una fecha más del Tour Mundial de Voleibol de Playa.